¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al país que queremos todas las semanas conversando sobre el ardo trabajo que desarrolla la Convención Constitucional. Combinas al plebiscito del 4 de septiembre, ya con fecha, este plebiscito ratificatorio con respecto a la propuesta de nueva Constitución. Y como TVN, Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas, seguimos contándoles lo que se está desarrollando en las discusiones en las comisiones, la entrega de informes, las votaciones también en el Pleno y por supuesto lo que va quedando en la propuesta de nueva Constitución que nos va a tocar a todos y todas votar el plebiscito ratificatorio. Varios temas que vamos a estar comentando con nuestro panel de convencionales constituyentes que pasamos a presentar de inmediato aquí en el país que queremos. Le damos la bienvenida a Patricia Labra, convencional de Vamos por Chile. Patricia, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. También Damaris Abarca, Damaris de Frente Amplio. Damaris, muchas gracias por acompañarnos también. Gracias a ustedes, que te invitan. Y Miguel Ángel Boto, del colectivo de la Pruebo. Miguel Ángel, bienvenido aquí al país que queremos. Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias y feliz Pascua Resurrección a todos los que están escuchando. Sí, pues aprovechando. ¿Se pasarán huevitos durante la semana ahí en la convención o no? Aquí tendrían que haber estado huevitos. Sí, quedamos poco, ¿ah? Solo chocolate huevitos. No, chocolate. Ya, vamos con tema. Vamos a estar hablando de distintos temas en los minutos que estamos compartiendo con ustedes. Pero quiero comenzar con uno de los puntos que fue debatido, discutido y que sigue generando análisis durante la semana en la convención constitucional. Tiene que ver con, aquí voy, tiene que ver con el informe de la Comisión de Sistema Político. Vamos a comenzar con eso y ahí vamos también entrando en otros temas que ustedes quieran poner aquí en la mesa. Patricia, comienzo contigo. Quizás lo más, no quiero decir bullado, pero sí discutido en términos del cambio estructural a la institucionalidad. Es el fin del Senado, la llegada de la Cámara a las regiones y todo lo que conllevó también esta discusión del gran acuerdo, como se conocía en la Comisión de Sistema Político. ¿Cuál es tu visión al respecto y cómo se va desarrollando también? Hay distintos puntos que quedan todavía en conversación. Bueno, efectivamente, se anunció con mucho bombo, platillo, este gran acuerdo. Al final lo que se aprobó fueron cosas, claro, claves respecto del sistema político en el Pleno. Pero tampoco quedó claro, finalmente, qué es lo que va a pasar con esta famosa Cámara de las regiones. Porque se habla de que esto sería un bicameralismo asimétrico, ¿cierto? Pero, por lo menos desde mi colectivo, mi sector, pensamos que está muy debilitada esta Cámara de las regiones. Porque solamente, hasta el momento, estaría teniendo atribuciones respecto de lo que son las leyes de acuerdo regional. Entonces, necesitamos un contrapeso más efectivo, ¿cierto? Entre este Congreso de Diputadas y Diputados, que va a ser muy fuerte, y el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que todavía falta bastante que ir decidiendo en esta materia. Creo que se podría fortalecer a lo mejor esta Cámara de las regiones. Pero, hasta el momento, así como está, yo creo que todavía no da para hablar de bicameralismo en sí. A ver, poniendo en el contexto también, ¿se aprueba la creación de la Cámara de las regiones? Otros temas, por supuesto, pero me voy a concentrar unos minutos en este punto. Y vuelve a la Comisión del Sistema Político lo que son las funciones. Damari, ¿cómo has visto esto? Y también desde el punto de vista de, quizás, como el punto de duda sobre si efectivamente la Cámara de las regiones va a tener peso con respecto a la otra Cámara, que en este caso sería el Congreso de Diputadas y Diputados, que también está en discusión. Bueno, sí, efectivamente la Cámara de las regiones es lo que se aprobó hoy en día, pero las competencias todavía no están del todo delimitadas. Y yo creo que eso es parte de un trabajo bastante intenso y dialogante que está teniendo la Comisión del Sistema Político, que ya hemos visto cómo han llegado a ciertos consensos de manera transversal en esa comisión. Y por lo tanto, yo creo que también es muy responsable que si las competencias hoy día no están del todo claras, vuelvan a la comisión y nos presenten un nuevo informe en donde esas competencias efectivamente les den capacidad de sobreponerse a lo que hoy día es la Cámara de Diputados. Pero tú dentro del Pleno notas eso, que efectivamente se tiene que seguir trabajando en profundidad para llegar a acuerdo y por sobre todo generar una instancia. Muchos dicen, bueno, si no se logra esto, hay que dejarlo al legislador. El problema aquí es que estamos hablando de incumbentes finalmente que estarían dentro de esta institucionalidad legislativa. Sí, o sea, las competencias imposibles dejarlas completamente al legislador. Yo creo que el trabajo que se está dando hoy día de que muchas normas vuelvan a las comisiones para ser perfeccionadas es parte de la metodología que se está utilizando. Y yo creo que ahí la ciudadanía a lo mejor muchas veces piensa que cuando vuelven es un fracaso. No es así. Muchas de las propuestas y que pasó, por ejemplo, esta semana con el sistema de justicia que volvió completo, muchas veces más eficiente. Porque de hecho, perdona, para quienes nos ven, se advirtió en un minuto por parte de los convencionales de que era mejor rechazar en general para volver y tener más tiempo para eso. Exactamente. Y eso es lo que muchas veces a lo mejor a la ciudadanía no le queda del todo claro. ¿Pero por qué? Porque es mucho más eficiente que vuelva un informe completo que puede discutirse a, por ejemplo, estar votando quizás cinco horas y aprobar un 20% del informe. Entonces, tiene más tiempo, es mucho más eficiente y lo que busca es llegar a consensos mucho más transversales. Miguel Ángel, vuelvo al punto que comenzamos la conversación. El fin del Senado y lo que ha sido también esta discusión del sistema político podemos traer también después de otros puntos. Pero, ¿cuál es la visión que tiene al respecto? ¿Y cómo recibe el Pleno también desde esta conversación que se ha tenido que generar para llegar a un acuerdo transversal, no unánime pero transversal, desde la Comisión del Sistema Político? ¿Algunos colectivos tampoco quedaron muy conformes con, de alguna manera, los cambios de actitud de integrantes del Pleno durante esa votación? Sí, efectivamente. Yo creo que hay diálogos y diálogos. Diálogos que algunos son más fructíferos que otros. Entonces, ¿de qué dependerá y desde dónde uno evalúa que sea más fructífero uno que otro? A mi juicio es la capacidad de hacer sintonía con lo que está demandando la ciudadanía, con lo que está demandando también el poder político. Yo creo que ahí estamos al debe en este momento. Efectivamente, del Poder Legislativo, 19 normas se aprobaron de 35 presentadas. El gran desafío, entonces, que tenemos durante la próxima semana es la definición de las atribuciones. Yo creo y convencido, yo que nunca estuve metido en el tema de la política contingente o de los poderes públicos, me he dado cuenta y he llegado al convencimiento más profundo que es necesario tener, no una cámara espejo, pero sí una instancia que tenga la facultad de poder hacer filtros. De poder, porque hay muchos riesgos con unicameralismo. Yo creo que el unicameralismo ha funcionado en algunos países, pero mi convencimiento más profundo es que creo que Chile le falta mucha madurez política para tener unicameralismo. Tiene que haber un contrapeso, se ha hablado, por ejemplo... Estoy absolutamente convencido de que tiene que haber contrapeso. Pero un contrapeso revisor, un contrapeso de facultades, porque aquí se está planteando, por lo menos estamos obviamente a la espera de lo que va a ser esa discusión o conversación, pero de cámaras que tienen funciones completamente distintas una de otra. Mira, yo creo que a mi juicio hay tres temas que son fundamentales que debería tener este contrapeso. Primero, cuando no hay acuerdo, no se alcanzan ciertos quórums, a mi juicio debería establecerse comisiones mixtas. En segundo lugar, creo que es fundamental también poder establecer la participación de esta Cámara Editorial en lo relacionado con la ratificación de los tratados internacionales. Y en tercer lugar, me parece también importante poder... establecer el tema de las acusaciones constitucionales que también debiera tener atribución esta segunda Cámara. Me parece que... ¿No el Congreso de Diputados y Diputados? Yo creo que debería haber, en ese sentido, tener facultad esta segunda Cámara a mi juicio. Pero sin lugar a dudas que tiene que también manifestarse esta Cámara de Diputados y Diputadas al respecto. Pero tiene que haber, a mi juicio, un contrapeso interno. Esas son las tareas que nos quedan durante la próxima semana. Creo que el trabajo está... La Comisión está entendiendo y está escuchando más. Y por eso yo creo que hay que dar una voz de esperanza a la comunidad, a la ciudadanía, de que la Comisión sí están escuchando y creo que vamos a tener un buen camino. En esta Pascua de Resurrección vamos por la esperanza, de todas maneras. Patricia, vuelvo contigo con este punto. Desde Vamos por Chile, desde los distintos integrantes, se ha criticado el fin del Senado. Y principalmente se ha visto desde un punto de vista más bien ideológico de una representación elitista del Senado. Cosa que los entendidos dicen, a ver, si vamos por elitismo podemos de alguna manera derribar ese tema. Y que solamente se ha concentrado en eso. Desde distintos colectivos se dice que aquí hay un tema de que efectivamente la función es espejo, de que la inefectividad y por sobre todo la poca... ¿Cómo decir? Los conceptos son bien importantes acá. Finalmente no está funcionando bien el legislativo. Pero aquí hay un tema. ¿Se termina el Senado? Son 200 años de historia. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista y con la conversación que tenemos? Yo acá haría una distinción entre dos aspectos. Primero, efectivamente, hay que ir mejorando el sistema. Nosotros creemos que el bicameralismo asimétrico, que en el fondo no funcionen como cámaras espejos, sino que puedan tener funciones diferentes, pero también complementarias. Entonces, eso es algo que sí, que entendemos, que tiene que irse mejorando, cambiando, modernizando, haciéndose más efectivo. Pero otra cosa es este tema como de borrar de estos titulares fin al Senado, ¿cierto? Cambia nombre, hacer esta cosa como algo refundacional, ¿cierto? Porque efectivamente hay un ánimo así en la convención y yo creo que en general también hay muchos de los chilenos que lo ven como con mucha cautela y dicen, o sea, a ver qué estamos haciendo, es llegar y borrar de una sola vez. Entonces, yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado respecto al tema de ver el Senado como elitista. O sea, está claro que hay mucha gente que tiene esa imagen también respecto a los parlamentarios, incluso también respecto de nosotros. Nos han visto así. Entonces, yo creo que esas cosas sí se pueden ir mejorando. Lo que sí se ha dicho es que ha frenado los cambios. Uno podría tener una óptica de que justamente al tener funciones de espejo, el freno de cambio iba por los dos lados, digamos, pero se ha concentrado ahí. Exacto, se ve de esa manera, pero eso se puede mejorar sin tener que crear a lo mejor una cámara territorial que en la práctica puede suceder que sea casi decorativa o solo para... Ah, sí, está la representación de las regiones solamente respecto a las leyes de acuerdo regional. Hasta el momento, ¿cómo se está perfilando? Entonces, yo creo que hay que ir con mucho cuidado por ese camino. Y el tema de decir fin al Senado de todo, que todo era malo, creo que también es peligroso porque hay que ir también rescatando los aspectos que han funcionado en nuestro país. Y nosotros llevamos muchos cientos de años de historia en esta forma. Damaris, sigo contigo en este punto, pero también tomando lo que ha sido... Claro, muchos dirían la reacción lógica de los incumbentes, de los aludidos, los que finalmente no van a tener Senado, que son los senadores. Pero había una mirada también bien desde el punto de vista de por qué ha existido el Senado y por qué también se ha dado de ese desarrollo, en lo bueno y en lo malo. Muchos dicen, bueno, está bien que el Senado termine porque la mirada del Senado es negativa por parte de la ciudadanía. Todas las instituciones tienen una mirada bastante negativa por parte de la ciudadanía, así que ahí ya entramos en una complejidad. ¿Cómo lo ves tú desde la óptica y también de lo que se está construyendo en esta discusión? Bueno, yo creo que ahí el análisis parte por entender que todas las instituciones o órganos de representación le responden a la ciudadanía. Eso primero. Entonces, cuando la ciudadanía dice, nosotros te aprobamos en menos de un 10%, de un 10% digo, algo está fallando. Hoy día la iniciativa convencional que nosotros hemos aprobado de eliminar el Senado con esas palabras ya tiene más de un 55% de aprobación ciudadana según data influye. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con que en las sociedades democráticas evidentemente hay un contrapeso de los poderes instaurados, de los poderes. Sin embargo, lo que estaba sucediendo en Chile es que no se había este check and balance, que es la teoría internacional, de donde el Senado, más que ser un contrapeso, lo que estaba haciendo, era un poder que dilataba ciertos proyectos. Dilatorio obstruccionista. Exactamente, que iban en directo beneficio de la ciudadanía. Entonces, no olvidemos de dónde nacen estas instituciones. Yo creo que acá nosotros no le debemos al poder político, le debemos a la ciudadanía, al pueblo que elige, a las personas que en el fondo vayan a resolver sus conflictos. Ahora, pero se puede excluir al poder político acá, Sí, pero evidentemente hay un conflicto de interés cuando los primeros que salen a defender que no se elimine el Senado son los senadores. Y yo creo que eso es absolutamente inadmisible. Y es lo que hemos estado viendo los últimos días, en donde yo de verdad me siento sumamente espantada cuando veo declaraciones de senadores, incluso del oficialismo hoy en día, planteándose en contra de cambios que está demandando la ciudadanía. Entonces, yo realmente lo lamento y espero que cambien su posición. ¿Miquel Ángel? Sí, yo tengo mi diferencia con Damari en ese sentido. Yo pienso de muy buena fe respecto a planteamientos que han hecho senadores. Yo creo que ellos han hecho planteamientos políticos y hay que escucharlos con toda la altura de mira necesaria. Uno tiene que separar, tener la capacidad de separar el argumento también de quién venga. Sin lugar a duda que a veces se juntan, pero también es posible la separación. Cuando plantean que han habido hitos en la historia, en los 200 años de historia, respecto al Senado y al aporte que han hecho, me parece que también es necesario atender ese argumento. Yo creo que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como convencionales, constituyentes, es tener justamente esta altura de mira, de poder tener la capacidad de separar quién lo dice del argumento mismo, del contenido, y mirarlo pensando en Chile y mirando además, que es lo que me parece fundamental, es teniendo claro que mis argumentos los tengo que poner en la mesa, más tus argumentos, y ahí llegamos a un acuerdo. Yo lo que le llamo tener la capacidad de llegar a los mínimos comunes. Y desde ahí construir. Y eso es lo que yo echo de menos. Cuando tú decías, estamos un poco al debe, más bien por ese punto de vista también. Sin lugar a duda, estamos al debe. Yo creo que ha faltado diálogo, de todas maneras, de todas maneras, ha faltado diálogo en la convención. Y es por eso que yo siento esta voz de esperanza, porque creo que estas últimas dos semanas se está escuchando más. Y por eso es que tengo una mirada más positiva que hace un mes atrás. Esto ha sido muy dinámica, las expectativas que hemos tenido los convencionales. Ha sido una dinámica de expectativas, no solo de nosotros, también de la comunidad. Porque nosotros somos un ciudadano más. Yo en lo personal nunca estuve metido en un cargo público, un cargo gobierno, ni parlamentario, ni asesor, nada. Soy un ciudadano más que tuvo el honor de haber sido elegido. Y por lo tanto, también respiro, pienso y siento desde donde vengo. Patisa Labra, comparten lo que dice Miguel Ángel. Se ha escuchado más, desde Abbas por Chile han sido muy críticos justamente en este punto en particular, y más allá de el poder conversar o no, que esto se refleje finalmente en una propuesta de nueva constitución que tenga la mayor amplitud posible. Es un poco el objetivo que uno desde afuera buscaría de esa discusión. Hay cosas que son muy difíciles de congeniar y a todos nos pasa, pero para lo que es el proyecto de nueva constitución. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel? Yo creo que el Pleno ha aportado una cuota de moderación, ¿cierto? Y también ciertos mensajes que a veces uno levanta porque a nosotros nos dicen no, que vamos por Chile, que está obstruyendo, etcétera. Pero no es ese el punto, sino que nosotros también llevamos voz de la ciudadanía y mensaje de alerta respecto a que hay que moderarse en ciertas posturas, cosas que a lo mejor no van por un buen camino. Entonces, en ciertos puntos hemos coincidido con mayorías en el Pleno, ¿cierto? Y por eso también se han devuelto normas para poder darles una segunda vuelta, digamos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que yo creo que en las comisiones está saliendo el trabajo muy, no sé si decirlo, sesgado, pero solamente cargado hacia esa mayoría en comisión y que es lo que pasa que muchas veces después en el Pleno no están esos acuerdos o esta mayoría que tomó las decisiones en la comisión después no se refleja en el Pleno. Entonces, si bien es importante que vuelvan las normas para que se vayan mejorando, pero tampoco es lo óptimo. Entonces, nosotros siempre pensamos si nosotros a lo mejor pudiésemos tener la oportunidad de ser más escuchados porque tampoco vamos a negar que hay un sesgo, no digo nombres tal o cual persona, pero hay muchos convencionales que tienen clarísimo y que no quieren que nada de la pluma de la derecha quede en la nueva Constitución y eso es una realidad innegable. O sea, se ve el nombre de donde viene la iniciativa o la indicación y según eso lo votan a favor o en contra o a veces si una idea nuestra es buena, después presenta la mayoría otra con un par de palabras cambiadas, pero no queda la de la derecha. Entonces, yo creo que esas cosas hay que irlas superando. Yo entiendo cómo es la democracia, ¿cierto? Y que lógicamente esos son los grupos mayoritarios los que deciden. Pero cuando estamos hablando de una nueva Constitución, yo creo que tenemos que también poder ampliar un poco la mirada, ver que nuestro momento de elección fue, ¿cierto?, el reflejo de algo que estaba pasando en el país en ese momento, pero esto es dinámico. Entonces, no quiere decir que las fuerzas que están en la convención se representen igualmente afuera respecto a los apoyos ciudadanos. Y quiero seguir en la mesa esta conversación también contigo, pero desde una mirada bien positiva, porque muchas veces nos quedamos con lo bullado, tratando siempre de explicar por qué vuelve a las comisiones, algunas veces porque no hubo acuerdo nunca o porque finalmente que afinaran algunos detalles. Y es parte de este proceso finalmente que busca perfeccionar cada una de las normas. No estamos haciendo cualquier cosa, estamos haciendo la Constitución que va a elegir durante 40 años más. Ahora, pero desde puntos positivos, quizá la de Sistema de Justicia por lo que significa es bien profundo el cambio. Lo que pasó con Sistema de Justicia hay una explicación también. Derechos fundamentales son bien, pero hay algunas comisiones donde también se ha logrado llegar, no quiero decir una convivencia óptima, pero sí, de alguna manera han pasado más o menos colados porque han tenido menos polémica, digamos, y son temas bien importantes. No la mía, claramente. No, la nuestra es como bien justicia. Justicia no. La justicia, es que bueno, estamos hablando de temas que son bien álgidos, por ejemplo, desde la mirada que se tiene desde el Poder Judicial, por ejemplo, el tema de los jueces, pero hay otras comisiones donde efectivamente quizá ha salido más natural esto y se esperaba así. ¿Cómo lo ves? Tú te refieres a Sistema de Conocimiento, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que yo estoy en la Comisión de Derechos Fundamentales, entonces ustedes comprenderán que tengo poco tiempo. No, no, sí, pero sí. La dificultad también de estar dentro de una comisión y después llegar a votar al plan. Tú no te imaginas cómo nosotros vivimos dentro de la convención, ¿cierto? Mis compañeros colegas deben saber, porque finalmente uno entra como en un tubo de trabajo interno en la comisión porque estás viendo... Claro, lo que ve la gente en su casa son las transmisiones, ¿cierto? Las sesiones de comisión, pero por los tiempos, entre comillas, libres, estamos trabajando en indicaciones, estamos revisando el informe que va al pleno, las indicaciones internas de la comisión, estamos revisando los informes de las otras comisiones, los semáforos que le llamo yo que cómo voy a votar dependiendo de distintas cosas, las reposiciones, en la comisión de derechos fundamentales incorporamos la enmienda amistosa, entonces es un montón de situaciones, pero sí yo aplaudo que hay comisiones en las que se ha instaurado quizás un ambiente más fraterno, yo creo que también tiene que ver con las características de ciertas comisiones, por ejemplo, la de sistema de justicia es una comisión muy técnica, donde está la mayoría de los abogados y las abogadas de la convención. En la comisión de derechos fundamentales estamos las personas que venimos más de los movimientos sociales, que tenemos banderas de lucha muy establecidas, en mi caso el deporte, y ahí en el sistema de conocimiento siento que existe este amor por la cultura, por las artes, por el patrimonio. Porque son temáticas que pueden haber miradas más transversales, digamos, también para entender un poco que no nos ven hasta ahora, muchos ven las comisiones como entes totalmente autónomos, pero que son temas totalmente... Y no, fíjate que nosotros ya tenemos instaurado un sistema que son los enlaces transversales, en donde van uniendo ciertos enfoques, por ejemplo, por decir algo, derechos humanos, evidentemente la comisión nuestra de derechos fundamentales de los 25, por decir algo, artículo aprobado, 24 tienen mirada de derecho humano, o todos, y así van uniendo lo que está pasando con las otras comisiones. Y luego viene ahora, para que la gente esté al tanto, una comisión de armonización, y aparentemente está levantando la de normas transitorias, en donde tienen que ir conectando, porque hay cuestiones que se ven en el sistema de justicia. Nosotros en el sistema de conocimiento con la comisión de derechos fundamentales estamos muy conectados, porque vemos derechos, los derechos culturales, así que yo aplaudo efectivamente que haya una buena relación, yo creo que en general hay buena relación entre los convencionales, yo tengo un trato muy cordial con la mayoría. Ahora, un segundo para terminar contigo, volver con Miguel Ángel, el sistema de justicia, ¿hay una buena expectativa con respecto a lo que va a ser el trabajo que queda para volver con el informe? Sí, bueno, el último informe se trataba de órganos autónomos, estaban las defensorías, por ahí se levantaron algunas polémicas respecto a la defensoría de la niñez, yo creo que hay muchos temas que efectivamente se están tomando con mucha seriedad, y yo ahí aplaudo primero el trabajo que han hecho los coordinadores de esa comisión, Vanessa Hopp y Cristian Viera, que es mi colega del Frente Amplio, que realmente yo creo que lo han hecho espectacular, llegando a amplios consensos y tomando la responsabilidad de que si tiene que volver un informe, bueno, que vuelva y tengan el tiempo para perfeccionarlo. Miguel Ángel, en ese punto. Mira, respecto al tema de sistema de justicia, es importante que lo sepa la ciudadanía, se fue dando un consenso de poder dar una nueva posibilidad al informe para que pueda incorporar muchas de las críticas, así como lo decía Damar y lo decía Patricia, de estas críticas que estamos haciendo los que no somos de esa comisión. Porque finalmente tienen que votar en el pleno igual. Exactamente, porque cuando nosotros sale un informe tenemos que estudiarlo y digo, mira, esto es mucho, estamos muy maximalistas, demasiados órganos autónomos, pero todos esos análisis y esas propuestas no tenemos la posibilidad de hacerlas a las otras comisiones por el exceso de trabajo que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? Empezamos a conversar antes que lleguemos al plenario. Oye, ¿te parece? Seguimos con esto, mejor lo mandamos de vuelta o votemos esta norma en contra para que le demos una segunda oportunidad. Y en el caso del sistema de justicia, ¿esa fue la conversación que finalmente toma la comisión para votar, rechazar en general finalmente? Pero absolutamente, claro, absolutamente, creo que se fue dando un conceso bastante, considerable y por eso, como decía Damaris delante, hay que entender la dinámica de cómo estamos trabajando. Aquí hay una alerta, sin lugar a duda, pero también hay un camino de solución. Y en eso estamos. Además, yo he estado transmitiendo desde ya hace una semana todas las entrevistas que me han ido haciendo de que este es un texto constitucional que es parte de un proceso. Aquí no termina la vida constitucional. aquí queda un parlamento que puede trabajar, que puede ir mejorando las normas constitucionales. También decirle a la comunidad de que los quorons para modificar la constitución no van a ser tan amarrados como lo que tiene la actual constitución. Ya no existirían si se aprueba la propuesta esta nueva constitución los supramayoritarios. Exactamente. Dos tercios con lo que... Por lo tanto, mi mensaje es a entender que esto es un proceso que tenemos que seguir avanzando y esto no se acaba acá, no se acaba con el plebiscito salida. Hay mucho trabajo que hacer. Un segundo ahí, Miguel Ángel, tú decías, finalmente el legislador también tiene que ir perfeccionando o adecuando lo que es la constitución. No va a durar 50, 40 años igual, digamos, porque las sociedades, ya lo sabemos, también es parte de esta conversación, van cambiando. Pero desde el punto de vista, ¿cómo ves tú lo que se ha señalado desde el Congreso con respecto, bueno, si esto no queda tan bien como debería, tendremos que tomarlo nosotros e irlo reformando en el camino? Bueno, sí, ¿no también lo toman mal? Yo lo personal lo tomo bien porque ellos son representantes de la ciudadanía, ellos tienen las facultades para poder hacer modificaciones al texto constitucional, para además adaptar el texto constitucional a leyes de aplicación, porque hay muchas cosas que están referidas a la ley de acuerdo a lo que termine la ley, terminan muchos artículos así, bueno, al Congreso le tocará esa pega el día de mañana y si no, este Congreso en cuatro años más será, digamos, para el próximo. Yo creo que esto es un proceso, para mi juicio yo estoy absolutamente en una voz de esperanza porque sí vamos a tener muchísimas cosas buenas en este nuevo texto y yo me la estoy jugando por el aprobo en el plebiscito de esa lía, creo que uno tiene que en algún momento tomar una decisión política por qué camino voy a seguir y por otra parte que sin lugar a dudas que esta es la gran posibilidad de poder borrar la constitución de la dictadura. Patricia, y quiero seguir con ese punto, has hablado mucho de declaraciones, claro, declaraciones hay de todo, digamos, ya hay que tomarlas, ya hay que conversar en ese sentido, pero por ejemplo la mirada de exautoridades como Ricardo Lagos, la fundación de la expresidenta Michelle Bachelet, el propio presidente Gabriel Boric que dijo aquí no es solamente un tema comunicacional, aquí tienen que buscarse los puntos de vista, también miembros de autoridades políticas españolas que dicen que aquí no es de una izquierda, es de toda la izquierda y más, ¿cómo lo ven ustedes también desde la crítica que han tenido a este punto que estamos conversando? Sí, yo creo que como se ha llevado ahora a cabo el proceso, información ha existido, creo que la forma en que se va a comunicar de ahora en adelante es muy muy importante porque hay algunos convencionales como por ejemplo Miguel Ángel que dice que ya está pensando en que la apruebo sería la opción más conveniente, yo he querido tomar una posición muy cautelosa porque creo que todavía falta, ahora si a mí me pregunta dentro de cómo va el proceso con lo que está, yo si el plebiscito fuera, no sé, el próximo domingo yo no lo aprobaría, yo rechazaría, pero quiero esperar a que podamos avanzar un poco más, quiero dar como este tiempo, esta esperanza como dice también mi colega Miguel Ángel respecto a que las cosas puedan mejorar, Inevitable ir tomando posiciones digamos, pero para la ciudadanía siempre se dice bueno, esperar el texto final, lo que pasa es que igual la ciudadanía se informa de las discusiones en los temas y uno también puede tener una mirada general, para eso está este tipo de programas por ejemplo. Exactamente, entonces yo creo que también tenemos que tener cuidado tanto los que digan apruebo como rechazo ahora, porque así como nos dicen oye, tú estás haciendo la mejor campaña del rechazo desde el principio, oye, pero hay gente que está haciendo campaña de la prueba desde el principio, a lo mejor independiente de lo que salga solo por decir que vamos a votar la constitución de Pinochet, creo que hay que tener un poquito más de apertura respecto a eso y ver qué es lo que puede ir pasando y cómo se van dando los procesos como por ejemplo con estas voces que han levantado las alertas respecto de que oye, cuidado por cómo va el proceso, entonces yo creo que todavía hay que esperar, queda tiempo, pero en su momento cuando haya que tomar una definición, nosotros también como constituyentes creo que tenemos todo el derecho y la responsabilidad de hacerlo, eso ya va a ser un trabajo que va a depender también mucho de cómo llegue la información a la ciudadanía que sea ojalá lo más objetiva posible, yo por lo menos siempre trato de hacer en ese trabajo de que la gente sea la que juzgue respecto de qué es lo que se está aprobando y lo que no. Me estoy adelantando bastante con esto pero creo que también ahí Damari hay un punto con lo que dice Patricia, cuando termine el trabajo de la convención, ustedes como convencionales que ya la hemos tenido con pega hasta los sábados altas horas de la noche y el domingo también y domingo también aquí estamos y seguimos y ustedes se agradece también luego de terminado el trabajo de la convención por norma se va a tener que decir esta es la propuesta y difundir a través de quién ha estado trabajando en la redacción de esta nueva constitución me estoy adelantando mucho yo lo sé falta todavía lo que es el proceso pero ahí hay un desafío bien importante en dar a conocer lo que va a ser el texto final en un abrir y cerrar de ojos sucede lo que tú estás diciendo y en un tiempo muy agotado para septiembre y yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel porque finalmente este proceso constituyente no nace ni muere con la convención constitucional estos son demandas ciudadanas sentidas por la ciudadanía por muchos años en donde dijimos estamos cansados y cansadas de la palabra inconstitucional esa es la famosa palabra cierto que escuchamos cuando cuando hablamos por ejemplo del derecho humano al agua que tanta falta hace en nuestro país más de un millón de personas se sigue tiene agua con camiones al jive entonces ese es el cambio de paradigma yo estoy de acuerdo no basta con este sentimiento de querer cambiar la constitución de Pinochet eso ya lo ganamos cuando votamos a prueba en octubre ahora lo que estamos ganando es un cambio de paradigma cambiar un estado social democrático de derechos conseguir que el agua sea un derecho humano que los niños ya no sean objetos sean sujetos de derechos son tantas cosas buenas que trae la nueva propuesta los animales pero para mí por ejemplo la infancia incorporar derechos nuevos el derecho a la vivienda el derecho al deporte o sea incorporar y avanzar a un estado moderno así que yo llamo obviamente a que la gente se informe y aprobemos esta nueva constitución clave esto se me acaba el tiempo muy buena conversación Patricia Miguel Ángel Damaris nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos este domingo gracias a ti reitero feliz Pascua Resurrección igualmente para usted un cariño gracias por la invitación sigue el programa sigue el país que queremos por supuesto revisando como va quedando la nueva constitución también uno de los temas que está en discusión ahí en el pleno en este país que queremos vamos y volvemos de inmediato no se va país que queremos y como toda la semana vamos revisando como está quedando la propuesta de nueva constitución con nuestros dos expertos que nos van aterrizando los conceptos y también lo que significa cada uno de los artículos Marisol Peña abogada constitucionalista académica de la Universidad del Desarrollo Marisol como siempre gracias por acompañarnos feliz Nicolás que tal buenos días y don Tomás Jordán abogado constitucionalista académico de la Universidad Alberto Hurtado Tomás un placer como siempre bienvenido 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 Marisol un gusto como siempre bien vamos a revisar lo que tiene que ver con el informe del sistema de justicia parte de lo que ya está en la propuesta de nueva constitución y vamos de inmediato con el primer artículo muy relevante también altamente discutido pluralismo jurídico revisémoslo un poquito el estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece la constitución tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte ojo que esto es bien relevante y ahí te hago la pregunta Marisol la ley determinará los mecanismos de coordinación cooperación y de resolución un tema bien relevante en este pluralismo y en estos sistemas de justicia que se ha establecido tal vez partir diciendo que esta norma sobre pluralismo jurídico viene a aterrizar la idea de la forma de estado plurinacional que como hemos dicho en programas anteriores supone el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios ahora segunda idea importante es tal vez explicarle a los televidentes que cuando hablamos de sistemas jurídicos indígenas no se imaginan constituciones leyes códigos sino que están constituidos básicamente por las costumbres por las tradiciones ese punto es clave las costumbres y tradiciones exactamente que se han ido repitiendo de generación en generación y es ese conjunto de costumbres de tradiciones las que son colocadas en un plano de igualdad con el actuar las competencias que tienen los tribunales que conocemos que son establecidos por la ley claro costumbres tradiciones tomadas y que aquí van a tener que convivir si se acepta y se aprueba por supuesto esta propuesta nueva constitución y este punto del pluralismo jurídico y lo decía la ley va a determinar los mecanismos si hay dos cuestiones una una muy interesante que es esto es un aterrizaje algo específico sobre la plurinacionalidad como tú reconoces ese derecho a autogobernarse y también reconoces también sus formas de resolver los conflictos jurídicos a través de la costumbre a través de sus autoridades ancestrales como ellos resuelven estos asuntos ahora bien el borrador de texto constitucional dejó a la ley que especificara la forma en que entre quienes se va a resolver qué materia va a resolver y en qué espacios territoriales lo ideal a mi juicio hubiese sido que algunos elementos claudios en el estado de la constitución pero será el legislador que nos diga si va a ser entre las personas que pertenecen a los pueblos o entre personas indígenas y no indígenas en qué materia ya van a ser civiles penales comerciales o familiares o en qué espacios geográficos si la costumbre indígena sigue a la persona o más bien en un espacio acotado territorial eso está por verse y si va a ser la corte suprema eventualmente la futura corte constitucional la que va a estar encargada de dirimir las competencias y se adelantó Marisol Peña porque vamos justamente al artículo 26 de esta propuesta de nueva constitución justamente como decía Marisol que tiene que ver con la corte suprema como última instancia leo brevemente impugnaciones contra las decisiones de la jurisdicción indígena la corte suprema conocerá y resolverá de las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena en sala especializada ya asistida por una conserjería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio en la forma que establezca la ley un buen punto ahí lo que iba Marisol Tomás en términos de que esta última instancia es el máximo tribunal que tiene que dirimir las impugnaciones si eso es bien interesante porque al existir a coexistir y por lo tanto funcionan y existen de manera paralela una de las cuestiones que quedaba pendiente era quién resuelve en última instancia cada uno de los conflictos tanto la justicia nacional que se llama así lo que nosotros conocemos habitualmente como la justicia indígena y se resolvió en estos días que fuera la Corte Suprema el último tribunal que permitiera unificar ordenar la jurisprudencia de ese bajo cosa que me parece que es correcta de esa manera es correcto también es difícil decir que es correcto no porque depende del sistema que adopte cada país en Bolivia que ya tiene un estado plurinacional como sabemos desde el año 2009 el órgano encargado de dirimir esos conflictos de competencias es el tribunal constitucional plurinacional y a mí a mí me gusta más personalmente esa solución porque al final los conflictos de competencia tienen que ver con las atribuciones por lo tanto es una especificación a ti que te gustan las especificidades tomadas del principio de separación de funciones y tareas entre las autoridades del estado uno son las competencias y otro va a ser resolver en última instancia cuestiones que no solamente van con competencias que tienen que ver con impugnar una sentencia o una resolución anterior puede ser en materia de familia en materia de penales en materia de comercio seguimos con otro artículo independencia jurisdiccional imparcialidad y exclusividad esto atañe a los jueces a los juezas que ejercen jurisdicción dice el artículo y son independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad independencia es bien importante ese punto debiendo actuar y resolver de forma imparcial en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley Marisol que como la se hace también hay que decirlo obviamente que sí mira la independencia la imparcialidad de los jueces es la principal garantía que tenemos los justiciables las personas que nos enfrentamos o que nos vemos involucrados en un conflicto jurídico y en términos simples significa que nos garantizan que el juez no se va a inclinar previamente hacia un lado determinado ni que tampoco va a ser objeto de presiones la comisión de Venecia que ha estado muy de moda a raíz del requerimiento que le hizo el Senado para precisar varias materias referidas con este proceso constituyente en uno de sus informes sobre la independencia judicial dice que el sentido de la independencia judicial es que la principal labor del juez es tutelar los derechos y libertades de las personas Tomás sí muy interesante en esa misma línea ahí la independencia se liga a que ningún otro poder se pueda inmiscuir en lo que resuelve los sistemas de justicia y por lo tanto que tengan la plena autonomía para resolver los conflictos jurídicos que se someten a su consideración y dos que sean como decía Marisol ajenos a las partes y a lo que se está resolviendo el juez que conoce una causa cualquiera familia laboral debe ser ajeno a las partes que están ahí que le están planteando un problema y al tema en sí mismo y eso nos garantiza por lo tanto que lo que se resuelva va a ser como en esta imagen antigua de la justicia que es ciega porque en el fondo no ve a quien está juzgando en el siguiente artículo hay un tema y una novedad bien relevante de esta propuesta de nueva constitución que tiene que ver con el consejo de la justicia novedad y que también ha sido ampliamente discutido el consejo de la justicia es un órgano autónomo técnico paritario plurinacional con personalidad jurídica y patrimonio propio cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial está encargado del nombramiento gobierno gestión formación y disciplina en el sistema nacional de justicia en el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación inclusión paridad de género equidad territorial y plurinacionalidad un nuevo órgano y de hecho que generó ciertas discrepancias u opiniones por ejemplo del máximo tribunal de la corte suprema no me hizo y también muchas discrepancias en la doctrina en general la academia también está bastante dividida en orden a la necesidad o no de estos consejos pero digamos que esto no es propio o exclusivo de Chile o no lo sería porque varios países tienen consejos de la justicia donde se llaman normalmente consejos superiores de la magistratura y el sentido que ellos tienen es justamente garantizar la independencia de los jueces básicamente en el sistema de nombramiento evitando que el sistema de nombramiento en el fondo esté supeditado a criterios políticos coyunturales pero este consejo es un poco más que eso por no tomar sí aquí hay un punto que lo decía Marisol que tiene que ver con velar por la independencia de los jueces es un sentido es como un garante de esa independencia lo que pasa es que hoy día la corte suprema es el órgano que disciplina a los jueces y por lo tanto tiene funciones correccionales a la conducta de ellos eso había una disputa o una tensión entre los jueces y la corte por mucho tiempo y la asociación de magistrados ha velado por muchos años que haya un consejo de la justicia que le garantice esta independencia que se logra a través de estos órganos cuál es el punto aquí que hay que mirar con detención que realmente sean un órgano independiente que vele por esa independencia que no tenga incidencia o intereses corporativos o políticos que intervengan en él y eso es lo que hay que tener cuidado siempre en estos consejos como decía Marisol hay en el derecho comparado pero el gran punto a mirar es que vele por la independencia del juez y que el órgano de este consejo sea también independiente ¿sabes cuántos miembros va a tener? 17 17 de los cuales está previsto que 8 sean jueces y 2 otro tipo de funcionarios del Poder Judicial y 5 del Congreso se van a elegir claro y los demás por el Congreso son fines por el sistema de la alta dirección pública hay bemoles que va a haber como podría funcionar aquello avanzamos derecho de acceso a la justicia también muy relevante en estas propuestas de la Comisión del Sistema de Justicia que ya están en la propuesta de nueva constitución la constitución garantiza el pleno acceso a la justicia a todas las personas y colectivos fíjense en esto es deber del Estado remover los obstáculos sociales culturales económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos Tomás este es un derecho básico 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 que tiene que ver con las personas y que puedan hacer valer ante los tribunales de justicia aquellos derechos que estiman vulnerados entonces lo que tú en un Estado te tiene que garantizar a todos nosotros es que puedas acceder ir a la justicia y eso tiene que ver por ejemplo con la gratuidad por ejemplo con las reglas claras del debido proceso que tú tengas un juez que está establecido con anterioridad cosa que esa resolución de tu problema esté garantizado que va a ser volviendo a lo anterior imparcial independiente y todo eso garantiza tu acceso por ejemplo derecho a la defensa a la defensa gratuita es parte del derecho a la justicia y ahí tiene que ver con una frase que utilizaba remover obstáculos por decirlo de alguna manera que es parte seguramente de la obligación que va a tener el legislador de garantizar que estos obstáculos se vayan removiendo y viendo cuáles son los obstáculos que son bastante amplios en términos económicos sociales culturales lo que indica este artículo un obstáculo en el cual podríamos pensar es la contratación de abogados entonces este derecho a acceso a la justicia que también se llama derecho a la acción o de acceso a la jurisdicción supone que una persona no se vea constreñida primero porque no tiene abogados o segundo como existe en otros países del mundo por las famosas tasas donde hay que pagar por ejemplo por deducir un recurso o por plantear una demanda ese tipo de obstáculo es lo que el proyecto nueva constitución supuestamente le impone al estado y los removiendo para que cada persona pueda con facilidad acceder a los tribunales para la defensa de sus derechos y así va quedando revisamos el último artículo que tiene que ver justamente con los sistemas de justicia fundamentación y lenguaje claro algo que podría ser considerado básico pero es bien relevante y les voy a decir por qué las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo la ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales ¿cómo entender esto este punto en particular? dos cosas yo creo que están involucradas uno que tienen que ser argumentada la sentencia fundada motivada eso que se llama entonces no es cosa que un juez quiera resolver de una manera determinada sin decirnos por qué llega a esa conclusión que el incumbente entienda también por qué se llega a esa definición el procedimiento o relacionamiento lógico que desde una causa determinada no es hecho voy a concluir de determinada manera por estas razones y dos que no es menor que yo creo que siempre es una traba por decirlo así en el acceso también a entender el mundo jurídico es el lenguaje porque el derecho tiene un lenguaje propio y a veces a muchas veces es muy enredado o complejo en sus palabras porque es un lenguaje que es muy antiguo además entonces ahora hay un mandato de que las sentencias sean ojalá y esa es la obligación entendible que sean entendidas por todas las personas ¿eso va a ser un proceso también de aprendizaje para...? sí yo creo que no sé me imagino que van a hacer cursos de cómo hacer sentencias más claras o simplificar el lenguaje digamos que la Corte Suprema ya se venía preocupando de este tema había desarrollado trabajos con expertos en donde por ejemplo consignar a comienzo de la sentencia una síntesis de lo que se resuelve un pequeño extracto ¿verdad? que no tenga más de cinco o seis líneas lo que se resolvió es esto usted señor tiene derecho a recuperar su casa eso es muy importante y lo otro que es muy importante en relación con lo que decía Tomás que se distinga claramente lo que se llama el razonamiento la ratio decidenti de la decisión a veces ese cantamiento que debiera ser lógico no se produce y eso confunde porque tú no tienes claro incluso si puedes recurrir y el derecho al recurso es otro derecho básico nos pasa a nosotros los abogados que alguien te dice Tomás o Marisol me puedes leer me puedes explicar esta sentencia que me van a notificar y ahí tiene que ver con este desafío vamos a seguir conversando Marisol Tomás por supuesto aquí en el país que queremos pero hay que recordarles como todas las semanas en 24horas.cl muchísima información para seguir monitoreando viendo cómo está quedando la propuesta de nueva constitución el trabajo de las comisiones y las discusiones y votaciones del pleno ahí el camino para la propuesta constitucional que pueden revisar con el QR y toda la información en el portal de noticias 24horas.cl hacemos una pequeña pausa seguimos con más de El País que Queremos lo que ha sido la información del trabajo de la Comisión de Derechos Fundamentales clave en este punto y vamos a ya presentar a nuestros invitados aquí en el panel del país que queremos Miriam Enríquez abogada y académica de la Universidad Alberto Hurtado Miriam muchas gracias por acompañarnos ¿qué tal? muchas gracias mucho gusto José Manuel Díaz de Valdés abogado constitucionalista y académico de la Universidad del Desarrollo muchas gracias José Manuel bienvenido al país muchas gracias por la invitación y nuestras habitudes por ejemplo como siempre gracias por acompañarnos aquí en el programa José Manuel quiero comenzar contigo y antes de entrar a algunos puntos que estábamos conversando sobre lo que son derechos fundamentales y también a los conceptos y quiero decir uno que es bien relevante es clave digamos en el ordenamiento que tenemos en el país que es la igualdad ante la ley vamos explicándolo un poquito hagamos la bajada y también como se ha visto desde la conversación en la conversación de acuerdo mira la igualdad es un concepto un macro concepto porque tiene muchas bajadas distintas y se relacionan a serie de otros contenidos que ve justamente la comisión de derechos fundamentales cuando tú hablas tú hablas de salud de educación etcétera estás pensando en algún sentido en la igualdad también entonces la igualdad ante la ley tiene un sentido más formal o clásico en que tú buscas que las personas sean tratadas igualmente o ojo desigualmente si están en situación desigual porque no todos estamos siempre en la misma situación por ejemplo una mujer que ha tenido un hijo está embarazada tiene ciertas prorrogativas especiales frente a un hombre que no está en situación entonces hay cierto espacio para la diferencia también pero además hay una dimensión de la igualdad que es bastante más ambiciosa que no es solo la igualdad de trato sino que va más bien a ver las condiciones de vida concretas de las personas y como las normas cuando se te aplican te impactan en esas condiciones concretas y en eso digamos la convención ya ha dado ciertos pasos y quizás lo más relevante es que aprobó una norma de igualdad sustantiva que se llama la igualdad sustantiva es la igualdad más ambiciosa la que busca ver la realidad concreta de las personas y aquí hay algo bueno y algo malo lo bueno es que sí claro es un avance porque es una etapa superior por digamos de igualdad lo malo es que es una igualdad que es muy excepcional porque un ordenamiento jurídico tiene que lidiar con la generalidad que se llama es decir yo no puedo hacer una norma para cada persona en cada situación por ejemplo si yo hago una norma de máximo de velocidad 120 kilovatros por hora yo no puedo empezar a distinguir si tú vas apurado o no para aplicártela o si tú digamos tienes alguna razón no sé mayor de que tú por ejemplo no sabes leer bien los 120 que otra persona la norma no ve la persona ve el máximo cuando se va a hacer máximo para todos igual entonces yo no puedo siempre estar diferenciando por eso la igualdad sustantiva complementa pero nunca sustituye la igualdad base que es la igualdad de trato Miriam seguimos un poquito con lo de igualdad ante la ley y como también ha sido tu visión respecto al trabajo de la convención punto relevante a esto de la igualdad sustantiva y este derecho fundamental también si yo quisiera retomar el punto de vista de José Manuel y la verdad es que la igualdad formal va a permanecer en la constitución esta igualdad de trato yo creo que la igualdad sustantiva complementa esa igualdad formal porque de alguna manera esa igualdad formal esta igualdad ante la ley no se concreta en la realidad y entonces es necesaria esta igualdad sustantiva justamente para poder enfocarse en los resultados y en ese sentido la norma que ya forma parte del borrador de texto constitucional establece una igualdad sustantiva para todas las personas esto es bien importante porque en definitiva está reconociendo esta necesidad de que todas las personas tengan esta igualdad de otro tipo y parte importante de las demandas sociales cuando se habla o se hace el enunciado de que en Chile no son actualmente todos iguales ante la ley por supuesto y de hecho incluso dice esta igualdad sustantiva va a permitir la integración va a permitir la diversidad y también que tengan un espacio de reconocimiento aquellos grupos que históricamente han estado excluidos u oprimidos dice la norma pero además contempla una igualdad en materia de género y quisiera decir que es en materia de género no binaria y por lo tanto no solamente considera las mujeres sino que también las niñas las diversidades las disidencias sexogenéricas para que puedan gozar de sus derechos y además tener una posibilidad ante los órganos del Estado y también ante los distintos vías de la organización civil ahora esta igualdad formal que se complementa con la igualdad sustantiva permite de alguna manera superar esta tautología de tratar por igual a los iguales o eventualmente tratar de manera diferente aquellas personas que se encuentran en distintas circunstancias y requiere es un mandato al legislador fundamentalmente para que realicen acciones realicen estrategias que están marcadas por ejemplo en materia de igualdad sustantiva de género para evitar la violencia para evitar los estereotipos para darle voz a las mujeres y poder participar por ejemplo en la toma de las decisiones y también para identificar cuáles son esos sesgos socioeconómicos que claramente dificulta a las personas como las mujeres las niñas las disidencias en fin otros grupos desaventajados para alcanzar un goce igualitario de los derechos de alguna manera no sé si el concepto de actualizar pero si dejar en la constitución y en la norma lo que es el chile de hoy podríamos decirlo digamos en un enunciado y quiero tomar ese punto de mirada contigo Marisol en la igualdad ante la ley claro porque muchos dirían ¿hay un cambio sustancial de la igualdad ante la ley como concepto como principio como derecho en lo que va a ser una eventual nueva constitución? Yo pienso que actualmente en la constitución que está vigente teníamos de alguna manera los dos tipos de igualdades en el artículo 19 número 2 actual en el inciso primero está esta igualdad de trato a la que se ha referido José Manuel y también Miriam pero ya en el inciso segundo cuando se le ordena al legislador y a toda autoridad que no discrimine arbitrariamente se le da un gran mandato al legislador para precisamente no introducir diferencia respecto de lo que la doctrina llama las categorías sospechosas y las categorías sospechosas son una variedad increíble si nos pusiéramos a definir todos los casos de categorías sospechosas la orientación sexual claramente de tal manera que yo pienso que de alguna manera estaba incluida lo que siento es que esto hay que mirarlo lo que la convención ha aprobado en términos de igualdad sustantiva en conexión con lo que se acaba de aprobar hace muy poco también que es la fórmula del estado social y democrático de derecho donde en el fondo el valor de la libertad que es el que persigue el estado clásico respetar todas las manifestaciones de libre desenvolvimiento de las personas se complementa con lo que se llama la igualdad sustantiva y esto tiende en el fondo a un rol mucho más activo de la autoridad sin descartar ciertamente la colaboración con los privados en orden a eliminar situaciones de inequidad de injusticia de invisibilidad de franca desigualdad Tomás si muy complementando lo que lo que dice Marisol porque es un tema bien interesante que esta dimensión de la igualdad sustantiva busca también una finalidad un punto de llegada por decirlo de alguna manera que todos tratemos de ser iguales en ese punto de llegada un camino a como la igualdad formal nos permite que no nos traten diferente a menos que haya una excepción la igualdad sustantiva busca que en algún momento podamos ser igual y para eso hay que ir removiendo obstáculos o estableciendo correcciones a estas desigualdades y en el caso que señala Marisol del Estado Social es bien importante porque en salud o educación el Estado tiene un rol preeminente o un rol activo para corregir esas desigualdades sociales en busca de que seamos libres e iguales y esa es como una fórmula que a partir de la consagración del Estado Social con igualdad sustancial o sustantiva va a ir encaminándose hacia allá aprovecha ese pase y hablemos de educación Miriam con lo que se ha estado discutiendo en la Comisión y en el proceso constituyente claro el derecho a la educación pero muchos dicen ¿qué tipo de educación? ¿quiénes? ¿de qué forma? eso también ha sido ampliamente discutido y está en la mirada de lo que va a ser esta propuesta de la nueva constitución sí, yo creo que el derecho a la educación se está tramitando todavía en el nivel de la Comisión de Derechos Fundamentales todavía no está aprobado por el Pleno y en ese sentido se establece un derecho a la educación para todas las personas esto es muy importante porque es un derecho universal universal la constitución está señalando con mucha precisión quién es el titular de cada uno de los derechos luego dice que la educación supone una formación que se va a desarrollar durante toda la vida o sea es un proceso continuo luego es bien interesante porque la propuesta que está haciendo la Comisión de Derechos Fundamentales es establecer una serie de principios de criterios que probablemente luego va a desarrollar el legislador como por ejemplo la inclusión la no discriminación está íntimamente emparentado lo que estamos conversando la pertinencia cultural la pertinencia también regional entonces por ejemplo cuando habla de inclusión probablemente va a decir cómo se van a incorporar las personas con discapacidad al acceso a la educación cuando por ejemplo habla de interculturalidad está haciendo referencia también a la plurinacionalidad como principio y esto es como una obligación que el Estado debe garantizar velar porque finalmente se cumple y exactamente yo creo que ahí el énfasis que está colocando la propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales es que para el Estado es un deber ineludible justamente garantizar el derecho a la educación pero eso no obsta y creo que esto es muy importante porque también se aprobó en la Comisión de Derechos Fundamentales a que la digamos la otra cara de la moneda que es la libertad de enseñanza también sea un derecho constitucional entonces se permite que distintos grupos personas puedan abrir un establecimiento de enseñanza conforme a sus propios criterios programas y también que los padres por ejemplo puedan escoger la educación para sus hijos y esto complementa el derecho a la educación pero no obsta entonces a que haya colegios particulares y que por supuesto el deber del Estado sea principalísimo para garantizar este derecho esta es la propuesta esa es la propuesta José Manuel sigo con ese punto y aprovecho tu experiencia de conocimiento para ver el derecho comparado digamos de lo que se está hablando de educación en la Comisión ¿hay similitudes con algunas constituciones del mundo que vayan por ese lado con lo que mencionaba Miriam? Mira en derecho comparado hay de todo desde países que no reconocen expresamente un derecho a la educación hasta países que tienen un gran desarrollo yo te diría que nosotros según lo que aprobó la Comisión porque esto todavía tiene que verlo al Pleno estamos en un extremo en el sentido de que es muy larga la disposición del derecho a la educación es muy detallada tiene mucho contenido me da la impresión digamos que como ha pasado con otro articulado puede que el Pleno de alguna forma abrevia, acorte, reformule hemos hablado de este maximalismo que finalmente de alguna manera comienza a acotarse no a acotarse pero sí a especificarse o a ser más general exacto y eso a veces tiene algunos problemas de expectativas por supuesto pero también conceptuales porque como decía Miriam la definición que se da de educación es muy amplia es un proceso de formación integral de la persona con ciertos fines y ahí toma un texto de derecho comparado del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales ya que es de la ONU pero después te das cuenta que lo asocia inmediatamente al rol del Estado y en eso a mí me hace un poco de ruido porque si es no es solo la educación que tú recibes en el colegio en la escuela en el liceo etcétera sino que es una formación integral en valores me falta protagonismo ahí de la comunidad de la familia no solo del Estado creo que ahí hay una cosa que me parece un poco extraña conceptualmente en términos de algunos sectores de la libertad de elección y en términos de la comunidad educativa y cuánto puede la familia poner el punto en cómo se va a estar formando los niños niñas y adolescentes exactamente porque como decía Miriam se reconoce en una serie de derechos la libertad de los padres de elegir el tipo de establecimiento la libertad de cátedra etcétera pero aquí esto es más central ¿quién es el principal responsable de la educación de tus hijos cuando la educación implica todo esto digamos no solo recibir conocimiento sino que formación en valores y forma de vida y ahí yo creo que ahí hay algo que a mí me suena conceptualmente un poco extraño Marisol voy a ir al tema salud aprovechando el tiempo a varios temas que tenemos ahí en el tintero y me quedo con uno de los puntos que ha estado discutiendo la comisión en este caso el Estado debe garantizar acceso a un sistema único de salud cuando si nos vamos a antes digamos a la constitución de lo que son propuestas de las anteriores campañas electorales se ha hablado por ejemplo un plan único de salud no quiero entrar al detalle de eso pero ¿qué significa ese acceso a un sistema único de salud? Bueno así como José Manuel manifestaba una preocupación respecto del rol que le corresponde a las familias en materia educacional a mí me habría gustado también coincido con él ver en la disposición referida a la familia el concepto más claro de que la familia es el pilar del proceso de socialización es la base en donde cada persona aprende los hábitos actitudes formas de conducta y los valores conforme a las cuales se va a desempeñar en sociedad pero voy a la pregunta no me estoy corriendo tiene que ver también con el tema de la fórmula del Estado Social y como yo lo veo me parece que hay que desmitificar la idea de que la consagración constitucional de la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho signifique ponerle una lápida lápida a la subsidiariedad en el sentido de solidaridad la subsidiariedad incluye la solidaridad esto es que el Estado pueda buscar aceptar la colaboración de los privados para brindar en definitivo mejor servicio y atender de mejor forma las necesidades de las personas y cuando uno lo mira de esta manera uno entiende que un sistema en el cual la persona puede elegir el sistema de salud si hay un sistema único evidentemente la libertad de elección no tiene sentido en cambio cuando hay varias posibilidades tiene sentido la libertad porque yo me voy al sistema que me ofrece mayor tranquilidad lo que no puede suceder aquí es que como dice la Corte Constitucional de Colombia un sistema de libertad en materia de salud no esté conectado con el derecho mínimo vital vale decir que haya el caso de una persona que en definitiva tenga que morirse porque no tiene las capacidades para hacer el acceso a la salud efectivamente finalmente Tomás si hay varias cosas yo creo que estamos entrando como en el núcleo central de la nueva constitución versus la constitución que hoy día está vigente porque hay distintas miradas de cómo deben ser los derechos las libertades el rol del Estado y las libertades personales y ahí yo creo que hay dos caminos por decirlo así uno que se está yendo y otro que está entrando a la cancha el que se está yendo es la idea de subsidiaría en el sentido de que el motor son los privados ya sea en los bienes comunes y corrientes como en los bienes sociales propiamente salud, educación y va entrando a la cancha esta idea de Estado Social y como decíamos en un momento Estado Social significa que hay una lógica redistributiva y solidaria preeminente que esa es la matriz de la idea de Estado Social y por lo tanto el Estado tiene un rol preferente para la corrección de esas desigualdades que se expresan en salud educación vivienda regulación del trabajo entonces la pregunta es cuando tú consagras un derecho que está en discusión hoy día en las comisiones ¿quién va a tener el deber preferente para que esas correcciones de desigualdad se produzcan con miras a la libertad e igualdad de las personas y ahí viene la nueva impronta por decirlo así que junto con respetar las libertades este Estado es preferente que ya lo anunciaba la constitución del 25 en materia de salud que había un sistema de salud público preferente ahora ¿cuál es lo? incluso la norma lo dice los seguros privados podrán coexistir siempre y cuando no sea contradictorio creo que es lo que dice de esa manera por lo tanto lo que está buscando y a ver que dice el Pleno es una especie de conciliación entre este deber más preferente del Estado con el rol de los privados cosa que sí creo que le falta por ajustar porque no está tan claro ese rol privado como complemento a este rol estatal quiero aprovechar no es parte de derechos fundamentales pero que estuvo muy buena la conversación que tuvimos en el bloque anterior con Marisol y Tomás sobre pluralismo jurídico y quiero aprovechar la experiencia de nuestros invitados también para entrar unos minutitos a ese tema en lo que nos queda Miriam pluralismo jurídico los bordes lo comentábamos también con Tomás y Marisol es un tema bien profundo está dentro del principio de plurinacionalidad pero muchos dicen van a haber distintas justicias en Chile quien fija finalmente lo que son las impugnaciones el dirimir una mirada al respecto yo creo que retomando la conversación sobre el Estado social y democrático de derecho también dice ese artículo primero que probablemente sea el primer artículo de la constitución ya es la propuesta que es el Estado también es plurinacional e intercultural y de alguna manera siendo consistente es con ese principio porque va a estar justamente en el apartado de los principios el pluralismo jurídico yo creo que lo que va a cambiar probablemente en esta nueva constitución es el hecho de que el ordenamiento jurídico chileno va a dejar de ser simple y se va a transformar en un ordenamiento jurídico complejo por varias razones porque por lo pronto nosotros tenemos un Estado actualmente centralizado y poca posibilidad de que otros entes subnacionales puedan generar derechos y esto parece que ya va a ser también un contenido constitucional pero además porque no solamente vamos a tener un ordenamiento jurídico y una jurisdicción que se apliquen con una lógica de unidad a todos sino que también va a haber una diferenciación un derecho paralelo digamos que se aplique fundamentalmente a personas de pueblos originarios respecto a determinadas materias que yo creo que ahí corresponde precisar y cómo se aborda esa complejidad bueno yo creo que la precisión que requiere todavía la propuesta constitucional va a ir generando que esto no solamente es un tema complejo porque el ordenamiento jurídico se va a transformar en algo más complejo sino que a medida que se vayan precisando en la constitución estos elementos que todavía no están señalados con mayor razón por lo pronto quiénes van a estar sujetos a esa jurisdicción qué asuntos van a resolverse en esa jurisdicción y ya sabemos que hay un avance que es que no va a ser un sistema totalmente paralelo uno de otro sino que va a tener un punto de llegada que va a ser la Corte Suprema que seguramente va a unificar todas esas decisiones creo que en ese sentido hay una consistencia una consistencia de un estado plurinacional con una lógica de pluralismo jurídico claro partiendo del principio que está incorporado en el artículo que podría ser el artículo 1 digamos de esta propuesta de la nueva constitución José Manuel quiero también tomar ese tema desde la complejidad bordes márgenes acción pero poniendo el punto si tenemos distintos y me voy a poner como un ciudadano común y corriente que está viendo esto si tenemos distintos sistemas de justicia donde hay distintos incumbentes finalmente quién define o cómo se define o qué sistema uno u otro porque en algún minuto lo comenzamos también se rechaza la posibilidad de que uno eligiera qué sistema tenía que dirimir una controversia si queremos ponerlo de ese lado ejemplifiquemos un poquito si es posible en esta complejidad de acuerdo mira yo creo que lo más simple aunque no es lo perfecto es esta regla que se conversó de que la justicia indígena se aplique solo cuando las dos personas involucradas en el conflicto sean indígenas y siempre con la libertad de cualquiera de esas dos personas de recurrir a la libertad a la justicia ordinaria yo creo que no es perfecta pero soluciona el sistema de justicia nacional exacto ahora te agrego dos cosas más una es que una dificultad adicional aquí es que no todos nuestros pueblos originarios tienen el mismo desarrollo jurídico entonces quizás cuando tú haces esta regla estás pensando en uno o dos pueblos pero son mucho más sí porque de hecho lo decíamos en el bloque anterior costumbres y tradiciones con Marisol y Tomás es clave en esto que estamos conversando exactamente y además que no todos tienen insisto no todos tenemos desarrollo en ámbitos distintos puede que sí lo tengan en el ámbito comercial pero no en el tipo civil entonces eso es complejo y lo segundo volviendo al tema de los derechos fundamentales ahí también se nota esto digamos de la plurinacionalidad el hecho de que tanto en salud como en educación a pesar de que sea un rol relevante al Estado como decía Tomás esto es muy importante fíjate que se crea una gran autonomía para los pueblos originarios tanto en salud como en educación y eso yo no sé que tan fácil sea de aplicar y perdón el escepticismo lo encuentro súper complicado porque ¿qué va a pasar cuando el Estado si el Estado ve que los mínimos de esta formación valórica que quiere entregar no se den o cómo lo va a controlar o qué pasa con el derecho por ejemplo que hay en el sistema según los tratamientos internacionales que tú accedes a una educación laica ¿cómo se aplica eso con la composición indígena? yo creo que ahí hay una serie de problemas que vamos a tener que ver cómo solucionarlos Marisol Peña fíjate que escuchaba a José Manuel atentamente y me acordé de aquella disposición del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes que señala que el respeto a las tradiciones y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas tiene un estándar y el estándar de respeto tiene que ver en primer lugar con el catálogo de derechos fundamentales que están garantizados en la constitución nacional pero también con aquellos que están garantizados en los tratados internacionales de derechos humanos eso creo que es importante apuntarlo en este momento porque tú has estado Nicolás muy preocupado también de informarle a los televidentes de límites ¿verdad? y nos invitas a hablar de límites y yo creo que eso hay que tenerlo como carta puerta sobre la mesa Tomás Sí yo siguiendo lo que vienen comentando me parece que está pendiente fijarle los contornos más de detalle al pluralismo jurídico tenemos ciertas reglas claras que es pluralismo jurídico distintos sistemas de justicia que la Corte Suprema va a ser la instancia superior de impugnación de todo por lo tanto va a unificar siguiendo a Miriam Ernesto pero nos queda lo que José Manuel señalaba y complementaba a Marisol que es a quienes o entre quienes qué materias y cuáles van a ser esos espacios geográficos donde se va a aplicar que a mi parecer hubiese sido ideal pero se rechazaron en estos días ciertas normas que quedara en la constitución se va a aplicar entre personas de un mismo pueblo se va a aplicar a tales materias al menos o máximo según como se visualice se rechazó que fuera excluida la materia penal que era una cuestión muy dificultosa de abordar y también el espacio si las normas de la costumbre van a ocupar en un espacio determinado geográfico o van a seguir a la persona por decirlo de alguna manera porque también los pueblos viven en distintas partes de Chile por lo tanto eso yo creo que queda pendiente y ojalá se pueda como especificar para dar mayor seguridad se nos acaba el tiempo nos quedamos con mucha conversa ahí pendiente Marisol Tomás como siempre muchísimas gracias por acompañarnos Miriam José Manuel muchísimas gracias por estar aquí en el país que queremos y poder aportar con sus conocimientos son varios temas ahí que estamos tratando en el programa gracias un placer y a ustedes como siempre muchísimas gracias por acompañarnos en el país que queremos y recordarles que todo esto que conversamos está en 24horas.cl y todo lo que está pasando está en el QR revisando el QR en esta aplicación que les entregamos para seguir los artículos las propuestas de qué se trata en qué etapa va ya está la propuesta nueva constitución o no de todo y más en 24horas.cl para ir siguiendo este proceso constituyente que también conversamos aquí en el país que queremos que esté muy bien un gusto nos vemos chao